Se llama Shows, algo así, yo creo que es un veterano allá Papi, como se nota que le hace falta a Cristiano, papi, que mal está jugando No, el Cristiano no se lamenta, papi, es un director, el técnico, alguien que dirija Ay, carabina pa' mi, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, me mató Hey, aquí, Augusto, atrás, no más Tiene enojado, marico, si lo maté no se lleva a la fiel, vamos Aquí está, Augusto, dale, eso es, eso es, buenísimo, buenísimo, eso es, a gusto, buenísima A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, atrás, atrás Vamos, Augusto, vamos Ay, muerto, buena Eso es, buenísima, cubrete, cubrete atrás de esto Cubre, curame, 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 curame Curame, gracias Yo, yo, golpea Eso es, buena, buena No viene, todavía, no viene, no viene, no viene, relojado No viene, no viene, para agarrar la tirolima Vení para acá, vení para acá Vení, 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 dale, trachense, trachense Augusto, pila Chacha, ve Bueno, papi, yo no tengo nada Ay, Augusto se ha muerto No le pegue, weón, que malo soy Muerto Augusto, ven para acá Buena team, buena Papi, yo no hice nada Nada más que tenga la R-29, ella es mía Aquí está la triple take, si la quieren La triple take So that's going to take some time Especially, kind of at the rate that we're going right now But that was excellent XP Dale, voy corriendo Uy, aquí está la carabina Aquí está la carabina Si encuentran el cosita de las AOC me la dan Lo voy a cambiar No, marica Hey, yo creo que la Havoc puede usar La cosita de la Prowler Pero no sé si puede usar los dos, bueno No sé, no sé La Havoc, nada más puedo utilizar la... La barriguita esta, marica La... Ah, esa Bueno, pero con eso está muy puyada, de verdad Hablando con la Havoc Si, si No, 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 no Porque dispara, dispara de una A la verga, marica Si son boos, no lo hicieron esto A ver, tapum, pum, pum Adiós Arriba Aquí, mira Ay, mío Nada más No necesito esto ¿Qué tenéis? Eh, mochila morada Ay, pelado Mmm, si, yo te lo voy a dar Pero primera agarra de esta ¿Qué armas tienes, marico? Yo tengo el alternator y las armas R-99 y carabina Eh, yo Yo, yo voy Voy, voy a dar Hay que irnos por la tirorina, diste Por la zona Ya, va, carmato Tranquilización Ah, pero andamos Equipo allá Para la zona, marico Para acá, para acá, para acá Vení Ah, papi Le dañan lada Ahora, ¿quién ha llegado? ¿Qué p***? Papi, mira Me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Sorry De otro hermano, marico De Javier Que si quedas lejos Como a cuantos de tu colegio Mierda Mira nada, papi Yo me fui a picar a las high school Marico, para mi colegio son 4 cuadras Bueno, 5 cuadras Para mi son como También como 5 cuadras Papi, para el gusto son como 7, 8, diste Anda, pero hay mano Pero te llevan y te buscan Te llevan, mira Y que te vaya a pie Te vaya, te vaya a pie No, no, lo llevan Hoy te llevo el coño del Uber, ¿no? Hoy te llevo el coño del Uber, ¿no? Ey, te está luteado, ¿vieron? Aquí hay más balas de esta Sí, sí, ahí está luteadísimo, marico Y aquí también, ¿viste? Fijo, se fueron para la... Marico, yo los voy a esperar aquí Para el bunker, bueno Ricky, vos vais muy solo, güero Yo los voy a esperar aquí, marico, bueno No, si queréis... No, si queréis lo esperáis en el otro lado, ¿viste? Mira la que va a caer aquí La verga ¿Qué? Ah, te vi, Ricky Ah, caigo Ey, ve que este si te mata, güerón Oíste Si te pone ahí Mamando El mío llega primero, güerón Ah, el tuyo Y ahí ve el de Ricky A ver, la escopeta ahí fea A ver, rana ¿Qué es eso? A ver, que el de Franco Mira el francotirador, mira el francotirador Ey, aquí... Diablo Aquí hay muerto, lloro Qué mierda Aquí cae a la ley, güerón Como que bastante, ¿no? Va, es un broma, ¿viste? Tan más luteado que... Ay, yo quiero eso Aquí agarrando las muertes Agusta, ahí hay balas de la... De la ya tú sabes Carabina Papi, aquí degollaron gente y todo Yes Ey, voy a soltar Ey, no hay nadie por aquí Vidita, porque tengo mucho Mira, aquí hay un barquito para la Havok y para la Prawler Uy, para la Havok No me diga eso Sí, aquí, mira Y aquí está la Prawler Ah, viste que la Havok puede meter esa Mira, para allá hay gente lejos No, ya... Ey, ¿quién tiró eso? Ricky, me dispara Ya, ya, ya Muerta Muerta Muerto, muerto Atrás Marico, me mataron Muerto Ahí, ve Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Muerto Ey, curame, cierra la puerta y curame, venga Gracias, Downsing Yo siempre pienso en mis compañeros Ey, yo no sé Yo me hice dos kills Déjenme mi escudo Morado Ahí está Aquí está, eso es No, mentira Yo lo maté Vos te mataste a la última ¿Viste? Bafito No importa, yo te gané esto de morado Ah, ya Ricky, ya te suelto el paquete curé Voy, voy, ya va, ya va, ya Suelta, suelta Ah, mira, para allá Había más gente Ay, mi madre Tengo Tengo Ey, disparo Augusto, acá Augusto, vení, huevo Tengo Ahí que tienes Y si te matan Sí, vas a estar Tengo la carabina toda morada, huevón Qué rico Qué rico Augusto, ahora sí está ahí más solo que el carrizo Dice Yo voy a pegar, marico Yo voy a pegar No tienen escudo y ahorita Boom, boom, boom Se lo cogen Ya está Ah, no, discúlpame, lolito En Apex Marico, mataste a uno, ¿no? Ey, ¿qué estáis corriendo? Era ahí uno, eh Ah, agarra Está atrás Ay, por aquí, por aquí, por aquí Noo Sigue, le quitaste el escudo, nada más que tenía escudo morado Sí, sí Ey, me disparan, Ricky, Ricky Ya la caigo, ya la caigo Marico, me vinieron nuez, huevón, ¿qué es esto? A la pepa Ahí, mirá, me mataron Estoy dead, papi Perdi el gusto No puede ser, en serio, me mataron Muerto Marico, estoy aquí, huevón Ah, huevón, se va Está en combo, está en combo No Ay, mi madre A la pepa Dale, huevón, bichá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Eso Este Este No me digáis eso, huevón Ve a ver si hay jugo legendario y se lo pone ahí Sí, yo sé, llegué Ahí te caí Aquí una amarilla Sí, sí, verdad Nos se va amarilla, tranquila Ay, mi madre, mirá Tengo las dos armas moradas Ya nos oímos Anda para la baliza ¿Dónde está, huevón? Marquemela El frente, el frente Ahí, ahí, ahí Voy A la pepa Dale Es que ya no sirve la baliza Cuando entramos así no sirve la baliza, huevón Ahí sirve, marico Ahí sale que sirve Ahí sale que sirve ¿Esa es la primera o la segunda tormenta? No sé, huevón Ey, caen de una vez para allá adentro, ya Está pegadura Ay, si llego Cuírate, cuírate aún Ay, después tiro la casa Yo creo que no llego, marico Marico, estamos alejísimos, estamos alejísimos, estamos alejísimos No importa, sí Ver, estamos show Yo tengo para curarme, calmate Si yo tengo mi dron Pero yo no, huevón Pero... A la pepa Bueno, venganse para acá Aquí, aquí hay mucho loot, ustedes lootean y ya está No, no, ahí tienes ahí Ahí tienes lootean y ya está Es para acá Aquí, huevón Mierda, creo que no llego ¿Cómo que no llegáis, Ricky? Vení para acá Down, poné tu barquito, marico, lo que llego ¿Viste? Porfa ¿Qué haces para allá? Decime ¿Qué haces para allá? Me desvíen, marico Ya, me desvíen, me desvíen ¿Ya? Err ¿Qué hay? Quedan tres pelotones, marico What the fuck Tengo ocho segundos Dale Pero lo poneis a los de mi loot, ¿viste? Ah, ya la voy a meter Y se curan Ey, marico, no me looten, por favor Tengo la R99 y la Helmoth Calmate que aquí lo que hay es arma y es broma Ah, vale, pues, ponelo Ey, me voy, me voy, ya me voy Marico, ponelo Ya lo puse, se están curando Dios mío, este bicho sí es gafo Me voy, bye Sí, marico, también, ahora está pegando más duro, creo No, pega más duro, gafo Ay, ahora sí está pegando más duro, creo que sí, viste Huevón, ¿qué es esto? Ya llegué, ya llegué No sé a dónde, porque Ricky, vos sois el naranja, ¿verdad? Sí, vos estáis en el quinto Agusto no sabe para dónde ir Sí, para la derecha y la izquierda Vení para acá, vení para acá Nada más que me hice la partida, ¿tank? Ocho Cinco Ey, tiro mi... No te vas a curar completo Y ahora menos Esto también está luciado Marico ¿Y otra o en la zona? Vámonos Apirado ¿Por aquí o nos vamos por aquí? ¿Por la derecha o por la izquierda? Agarramos colina, subimos Por la izquierda, por la izquierda Bueno, por aquí Down, por aquí, down, por aquí Por donde estoy Ahí mi madre Ay, down Tranquilo, yo Yo me curo, yo me curo Ajá Ah, yo te relojé Vamos a ver el drop ¿Qué? Papi, queda un pelotón Ahí, ché Yo me estoy curando aquí, oíro Vale, vale, juego Voy ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿De qué? Que a la... Alcal... Ey, ey Alcal... Alcal... Espera, nada, güey Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Esperate, esperate Te voy a traer a ustedes, te voy a traer a ustedes Solo marcan, solo marcan Solo marcan, dale, nena Solo marcan Solo marcan Solo marcan Dale, nena ¿Cuántas giras? Ssss, pero entonces cállense Ey, pero... Baje el volumen al way, marico Te vas a tragar a ese drop, ve Marico, escucho pura huella Ahí están, ve Lo vi atrás de esto Escondense, escondense Viene por el drop, viene por el drop Ya lo vi Viene, 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 viene Pero escondete, gay Estoy escondido Están por allá, están por allá ¿Los vieron? Muerto Muerto uno, maté uno Lo matan, lo matan, lo matan Lo flanqueo, lo flanqueo, lo flanqueo Muertísimo, muertísimo Eso es, papi Aquí ve Muerto, tiene escudo dorado Pila A puño, si está Casi muerto, está casi muerto Muerto, ganamos, papi Papi, yo hice mínimo 10 kills, mínimo Me hice 8 8-7, 8-7 Papi Ey, le salvé la partida La gané yo, solo, está bien Ey, se murieron los dos Los reviví Y matan los dos últimos Ey, estoy grabando eso Papi, sé lo que es Ah, este Pues ya va, ya vengo Grabaré la partida Que grabé la partida Subila, gay Bien, bien, bien Bien ¡Suscríbete al canal!